El objeto de aprendizaje de esta sesión es analizar y entender cuáles son las principales violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales. Al finalizar la sesión, ustedes serán capaces de contestar a preguntas específicas como ¿Cuáles son los tratados fundamentales en materia? ¿Qué tipo de delitos pueden ser cometidos por agentes estatales? Y reconocer esos tipos de violaciones en su práctica jurídica. ¿Cuáles son los principales delitos que analizaremos? El delito de tortura, el delito de genocidio y el de desaparición forzada, que generalmente son delitos cometidos por agentes estatales, funcionarios públicos. Respecto a la Convención contra la Tortura, tenemos un marco normativo que incluye la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, acá la ven con su acrónimo en inglés, Convention Against Charter. Tenemos a la OPCAS, que es el protocolo opcional a la Convención contra la Tortura. Y analizaremos cómo esta convención ha sido implementada en Perú. Respecto al delito de genocidio, tenemos un tratado marco, que es la Convención para la Prevención y la Punición del Delito de Genocidio, que es una convención bastante antiguo de 1948, una de las primeras manifestaciones de codificación del derecho internacional de los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial. Respecto al delito de desaparición forzada, tenemos a nivel universal una convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y también tenemos a un tratado interamericano en materia, que ha sido implementado en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Estados han tratado de buscar maneras de prohibir y erradicar la tortura, que de hecho es una práctica muy implementada y es una de las más alacerantes para toda la humanidad. La Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas ha sido adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1984 y entró en vigor en el 87, después que lo hubieran ratificado 20 estados. Ustedes saben que para que un tratado internacional entre en vigor se necesita un determinado número de ratificas que generalmente están establecidas por el tratado mismo. El texto del tratado ha sido preparado por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que es la misma que había preparado el texto de la Declaración Universal. El tratado ha sido aprobado por el Estado peruano a través de la Resolución Legislativa 24815 del 12 de mayo de 1988. ¿Cuáles son los temas que veremos respecto a la Convención contra la Tortura? Primero que todo, ¿qué entendemos por tortura? ¿Qué es el delito de tortura? ¿Cómo lo definimos? Entonces, elementos definitorios. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales este tratado se basa? Como por ejemplo, la necesidad de no dejar impunes delitos de tortura a nivel universal. ¿Qué sistema de control instituye? ¿Hay algún órgano convencional? ¿Qué es el MNP? O sea, el Mecanismo Nacional de Prevención. Tenemos que decir que la Convención contra la Tortura establece el mecanismo de control y supervisión más estructurado respecto a los otros instrumentos jurídicos que analizaremos en el curso. Y hemos ya analizado. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado respecto a este tratado? ¿Y qué es el OPCAT, que es el protocolo opcional? ¿Y qué cosa establece? ¿Por qué es tan importante? Uno de los primeros tratados en materia de protección de derechos humanos es la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptado en 1948 y entrará en vigor en el 1951. Perú la ratificada en el 60 y la aprobada a través de resolución legislativa 13288 del y el 2029 de diciembre de 1959. Respecto a este tratado, ¿qué cosa veremos? Primero que todo, lo contextualizaremos a nivel histórico. Obviamente es un tratado que viene después de la Segunda Guerra Mundial, después de todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio que fue perpetrado durante este conflicto armado. ¿Qué tipo de elementos podemos identificar en el crimen? Y analizaremos entonces la definición del genocidio que brinda este tratado, que es una definición que todavía hoy utilizamos, porque es una definición bastante detallada. ¿Qué tipo de valor tiene el tratado? Es un tratado que de hecho se ha vuelto una norma consuetudinaria. ¿Tiene algún órgano de control? ¿Cómo averiguamos que los estados están siguiendo las normas establecidas por ese tratado? ¿Y qué obligaciones está generando para los estados parte? Todo esto lo veremos respecto a este tratado. Otro crimen que estaremos analizando es el crimen de desaparición forzada. Y nos enfocaremos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 2006 y entrada en vigor en el 2010. Perú también es parte de este tratado y la ratificada a través de la resolución legislativa 29894 del 6 de julio del 2012. Es un tema muy interesante y que necesita ser analizado sobre todo si consideramos los acontecimientos históricos del subcontinente latinoamericano. Respeto a este tratado, haremos un análisis de la definición de desaparición forzada. Entonces, ¿cuáles son los elementos del crimen? ¿Cómo lo podemos reconocer? También analizaremos el crimen de desaparición forzada como un tipo de crimen de lesa humanidad. Y considerándolo como un crimen de lesa humanidad, obviamente tendrá unas características típicas de esta categoría de crimen internacional. Este tratado establece un órgano para controlar que los estados lo estén implementando de la manera correcta y veremos también este punto y qué tipo de obligaciones se establece para los estados partes. Para pasar de la teoría a la práctica, sería importante reflexionar acerca de la situación de los detenidos en Perú, ya que ellos son grupos vulnerables de poder ser víctima de tortura cometida de parte de agentes estatales. Entonces, en primer lugar, ver cuál es la situación en la cual viven en los establecimientos penitenciarios. Interrogarnos para entender si hay sobrepoblación. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Obviamente, de informes de la Defensoría del Pueblo. ¿En qué condiciones higiénicos-sanitarias viven? ¿Qué tipo de derechos se les vulneran? Entonces, hay que ir a hacer una pequeña investigación y revisar los informes de la Defensoría del Pueblo, los últimos, para sacar algunos datos y alguna información relevante. Podemos concluir que los delitos cometidos por agentes estatales no son delitos que pueden quedar impunes. Los estados de la comunidad internacional deben comprometerse a individuar tipos penales para estos delitos y sanciones específicas en sus códigos penales. El delito de genocidio es reconocido como una categoría de crimen internacional. El delito de desaparición forzada es un tipo de crimen de lesa humanidad. Así como establecido en tratados internacionales, como establecido también en el Estatuto de la Corte Penal Internacional del 2001. Muchas gracias por la atención.